Oscar Vaca, quien también está en la lista de convocatorias. Ojo que las fechas anteriores no estuvo presente Oscar Vaca. ¿Qué tal? Cortito ponemos. Ahora vamos a acomodarnos. Cortito Oscar. Bueno, Oscar, a ver, sensaciones. Vuelves a ser tomado también en cuenta la convocatoria. ¿Cómo te sientes en ese momento, Oscar? Bien, bien, gracias a Dios. Tranquilo siempre con la expectativa de poder ser tomado en cuenta. Y bueno, ahora es un partido duro, difícil para nosotros. Pero tenemos que sacar los tres puntos, ya que creo que son de vital importancia. ¿Cómo se ha trabajado en estos días, Oscar? Partido que es prácticamente un ida y vuelta. Sí, no ha habido mucho tiempo de trabajar. Los compañeros llegaron. Se ha hecho muy poco, pero creo que el equipo está preparado. Viene trabajando desde hace mucho tiempo. Así que hoy día va a ser un lindo partido y esperemos que podamos salir con una victoria. Para la gente, Oscar, ¿qué pasó? ¿Por qué no estabas siendo tomada en la cuenta en la convocatoria? ¿Estabas lesionado? ¿Sentías molestias? No, estamos bien, solo que son decisiones. El profe tiene muchas cosas que pensar. Con esto de sub-20, sub-23 también se le complica, pero bueno, mientras sigamos trabajando para poder ser tomados en cuenta, hay que seguir, ¿no? Oscar, se viene la vuelta con Blumi. ¿Qué tal? ¿Cómo hay que enfrentar este partido de vuelta? Con mucha responsabilidad, con tranquilidad también. Tenemos que ser pacientes, sabemos que va a ser un partido difícil. También le pimos a la gente el apoyo, la paciencia, pero nosotros vamos a salir a ganar y esperemos que eso... ¿La invitación para el hincha para esta noche? Que les vayan a apoyar también, ¿no? Sí, va a ser un lindo partido. Saben que es un partido muy trascendental para nosotros, nuestras aspiraciones. Así que hacerles la invitación, que vengan, que va a ser un lindo partido. Así es, así es, esperemos que todo nos salga muy bien y bueno, quedemos con los tres puntos de encanto. Permiso. Ahí está, muchas gracias, Oscar, quien también nos ha ayudado, ¿no? Ahí está también Osvaldo. Bueno, nos vamos a poner bien. Ahí lo vemos también a Blanco, Osvaldo Blanco, que viene por este sector. Ahí lo vemos a Segovia también, que va llegando para esta zona. Ahí lo vemos al chocolate, ¿no? El chocolate presente para esta jornada y, por supuesto, en la convocatoria. Ahí lo vemos a Mauricio Cabral. Bien, van llegando de esta manera. Hola. Gracias. Bueno, no sé quién es Oscar Ayala. Nos dice, bueno, no sé quién es Oscar Ayala. Me encantaría que me lo diga en persona y hablamos luego del básquet. Gracias. Y, bueno, no estoy sola también. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jessel. Muy buenas tardes a toda la gente que nos va siguiendo a lo largo de la transmisión. Otra vez estamos acá en la previa. Ahí siempre, minuto a minuto, Jessel, el trabajo impecable con lo que es el seguimiento de la Aurora, por supuesto. ¿Faltan llegar algunos jugadores? Me imagino que sí, porque entró Blanco, entró Cabral. Ahora está Serginio bajando del vehículo, haciendo su ingreso. ¿Algo no peculiar? O sí, Jessel, te pregunto por el tema de los jugadores de Aurora. Sí, algo peculiar. Bueno, van llegando de a poco. En realidad ya estarían llegando casi la mayoría. Miren, también lo vemos allá de fondo al profesor Mauricio Soria. Yo juraba que el profe ya estaba horas antes porque siempre viene y hace ese su trabajo. Muchos lo conocemos, así que va llegando Mauricio Soria, juntamente con Diego Soria, ¿no? Ahí también lo vemos a Serginio, que va a ingresar por este sector. Y lo vemos, por supuesto, al profesor que ya ingresa, ¿no? Con esto ya frente al totalmente completo, Guillermo. Sí, 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 un partido decisivo por lo que van a ser las aspiraciones del grupo. Ahí está Mauricio Soria, Mauricio Soria con el hijo, por supuesto. También hay Diego Soria, también el analista de videos, y nuestro hermano Jessel. Y ya van llegando de a poco también. Yo creo que falta contaditos. A ver, ¿quiénes faltan Jessel así a simple vista? Bueno, creo que ya casi el 90% de los jugadores. Falta Darío Torrico, faltan los hermanos Torricos también llegar por este sector. Y con esto ya estaríamos completando, porque ojo, ya llegaron Segovia, ya llegó también José Gutiérrez. Entre ellos también fue ingresando René Barbosa. Así que ya equipo completo. Ojo que también, Guille, comentarte que ya llegó el equipo visitante también. Sí, sí, un Blooming que evidentemente le ganó el partido la semana pasada ante Aurora. Y que seguramente estará buscando el paso a la siguiente ronda. A ver, estuve revisando datos, estadísticas, Jessel. Y te digo, Blooming, si gana, prácticamente ya está en la siguiente ronda. Pase lo que pase, si bien recibe la última fecha nacional de Potosí. Pero si hoy el conjunto cruceño le gana a Aurora, le termina perjudicando. En sí, Aurora se elimina y Blooming pasa la siguiente ronda con la semana de Potosí. Pase lo que pase el siguiente partido en Santa Cruz. Pero eso no tiene que pasar. Claro. Porque me encantaría, sinceramente, que Aurora pueda pasar. Porque, ojo, sería el otro equipo cochabambino que estaría peleando la siguiente fase. Porque, mira, ayer aseguró su clasificación San Antonio de vuelo a vuelo. Y con una buena representación. Y con una goleada frente a Real Tomayapo, ¿no? Sí, totalmente. Y mira que ese es un partido clave, ¿no? Nacional Potosí ayer hizo su trabajo. Le ganó 2 a 0 a Royal Parry en Potosí. Y está ante la lucha de, a ver, que peleen los dos que siguen. Dando Blooming. Y ahora, otra cosa muy importante. Está ganando Oriente. Está ganando Oriente en la pasa a Bolívar. 1 a 0 le está ganando el conjunto verdolaga, el conjunto paseño. Y con eso complica un poco más la clasificación de Vilsermann. Insisto, Vilsermann depende de sí mismo. Pero otra cosa es ir a Santa Cruz a buscar los tres puntos. Y otra cosa es ir a Santa Cruz a buscar el empate. Así que, para ahí, actualizando datos, ya sé. Sí, interesante también, ¿no? Esos detalles para el hincha Vilsermannista. Así que, sería bueno, ¿no? Poder mañana Vilsermann con esto asegurar el partido. Y luego, ya, concluir con lo que viene siendo en Santa Cruz. Cuando también ya lo vemos por este sector, Amilcar Sánchez, el orito. Que podría también tener minutos, seguramente, desde el segundo tiempo, ¿no? Ahí lo tenemos, Amilcar. Ahí está. Bueno, ya se va ingresando. Porque están sobre hora también, Guille. Porque tienen hasta las 6. Ahí lo tenemos, Antonio Bustamante. Que ya va llegando igual. Así es, ya sé, Antonio, ¿no? El jugador que se ha caracterizado por jugar bien los clásicos y ha encontrado esa regularidad. Antonio Bustamante, ahí está. Antonio, parece, te digo, otros me decían, pero ¿cuántos años tiene Bustamante? Si no, este mal tiene 21 años, ¿no? Ya sé. Sí, es muy joven. Es muy joven. Tiene mucho por delante. Y, pues, ahora está jugando como sub-23. Y también importantes características que tiene el jugador Bustamante, que también ha hecho muy buen papel, tanto en la Copa Libertadores y como también en el torneo local, ¿no? Se ha venido destacando. A ver, Jessel, ahí sigo analizando las estadísticas. En este grupo puede haber tres equipos que estén con 14 unidades. Por ejemplo, si hoy día gana Aurora, da un paso importante. No está clasificado todavía. Tiene que refutar eso en Santa Cruz con Royal Party. Y, en todo caso, Blooming, si le gana a Nacional Potosí, gallaria 14, porque tiene 11. Aurora ganando hoy día tiene 10 más 3, 13. Y si empata con Royal Party en Santa Cruz, pues todos los 3 estarían con 14. Ahora, ¿qué te dice la manual y que estoy revisando el reglamento de la Copa Paseña? De que, en caso de igualdad de puntos, el que pasa en la siguiente ronda es el que tenga mejor gol diferencia. En este caso, ¿por qué toco ese tema? Porque Aurora tiene mejor diferencia que Nacional Potosí y Blooming. Así que, las obligaciones para hoy día del conjunto de pueblo es conseguir las tres unidades. Por eso es que decía, está súper complicado, ¿no?, en cuanto a las unidades. Pero, seguramente, Aurora va a salir a poder pelear esos tres puntos. Ojo, y es local, ¿no? Y Aurora se hace grande de local. Cosa que también han estado, por supuesto, trabajando para eso. Así que, vamos a ver qué tal, cómo lo va a ir. Pero, sinceramente, me encantaría que puedan asegurar estos dos partidos importantes que va a tener. Ahí lo tenemos también a Darío Torrico, el Cochabambino, que también va a estar teniendo los minutos correspondientes. Lo vemos también a David Robles, con Martíaz Silveiro. Y, por supuesto, Aguilar, ¿no? Y lo vemos a Fernando Aguilar. Aguilar. Esta dupla también, ¿no?, que se han venido... Bueno, se llevan muy bien, ¿no? Se llevan muy bien. Eso es lo importante, lo que vienen, por supuesto, demostrando los jugadores. A ver, leemos mensajes de la gente, porque Jessel, siempre los veo. Gracias por la transmisión, dice. Así, súper bien, dice Romina. Romero Romina, dice, ¿no? Familiar de Troncoso. Familiar de Troncoso. Ah, muy bien ahí, Jessel, con la información. Óscar Ayala, va a perder el Ilzer porque a los jugadores se les deben, van a jugar sin ganas, acuérdense. Bien ahí, Óscar Ayala. Roberto Fellini, parece que ya no era necesario que, bueno, juegue el lunes, ya que está en Oriente. Dice, no, insisto. A ver, hoy estamos en Aurora. También vamos a darle data de información. Por ahora gana Oriente en La Paz. Aún así, Wilsermann depende de sí mismo, porque Wilsermann sí gana San José. Y si le gana Oriente en Santa Cruz, que es otro tema, clasifica. No está eliminado Wilsermann, aunque gane Oriente en La Paz. Eso hay que aclarar a la gente, porque falta que juegue mañana y, obviamente, ganar. Porque si mañana no pierden con mi patas, ahí sí estarían sus chances ya nulas. Ahí de fondo está Cárdenas y Lito Rico, Jessel. Sí, justamente ya van llegando también Luis Cárdenas, que podría ir de la partida. El jugador, bueno, en este caso el portero. Y, por supuesto, también está llegando Lidito Rico, ¿no? Ojo que falta ya ir Tórico. ¿A Córdov entró? Sí, fue casi el tercero o cuarto jugador que estuvo por ese lado. A ver, nos vamos a acercar. Bien. Fui poco tarde. ¿Nos acercamos? Vamos a hacer prevalecer nuestro juego y a poder ganar el día a día. ¿Qué pasó en Santa Cruz, Didi? ¿Se va a corregir errores también de lo que pasó allá? Sí, seguro, porque es un resultado que no queríamos. Lastimosamente hay un penal que hizo que se dé la diferencia, pero pese a eso tuvimos opciones claras de gol. Y lastimosamente no concretamos, pero esperemos el día de hoy estar más finos. Y obviamente tratar de concretar las situaciones, porque sabemos que dependemos de los tres minutos. ¿Espera de un blooming igual al que jugó en Santa Cruz? No, porque pienso que ellos van a venir a no darnos espacio, a estar bien cerraditos y jugar al contraataque. Y nosotros, en cambio, trataremos de poder romper todas esas líneas bien cerradas y ojalá podamos concretarlo antes. Y diría que hay que hacer respetar la casa, ¿no? Sí. Hay que hacer respetar la casa. Hoy hay un grupo bastante peleado, ¿no? El grupo B, todavía con la intención de sumar puntos y cerrado también en Santa Cruz, ¿no? Sí, seguro. Hoy pienso que lo fundamental es el poder ganar. Y de ganar nos va a dar esa posibilidad de ir a pelear la clasificación a Santa Cruz. Así que primero tenemos que hacer nuestro trabajo el día de hoy acá, esperando poder tener un buen fútbol. Y esperando poder ser muy ofensivos. ¿Crees que las bajas del Chaval y de Alaniz van a pesar el día de hoy? Pienso que el plantel es amplio. El que estaba esperando su momento, pues hoy le toca demostrar y esperemos poder estar al nivel. Pienso que todos estamos preparados para cualquier momento que el profe así lo decida, poder entrar y poder mostrar nuestro nido. Gracias. Bien, ahí estaba Dito Rico, autocrítico siempre. Y creo que así es. Y sí, ¿gol de oriente? Y te dije, y ojo que yo lo dije, guarda que oriente... No lo dije, obviamente. Le dije el programa del jueves, si no estoy mal, ¿no? Así que... Uh, difícil. 2 a 0 en 26 minutos. Un Bolívar que puso un mix, porque el Papu Velázquez está desde el vamos. Y creo que todos los condimentos da. Bill Sermán tiene todavía chances mínimas. Pero bueno, hay que ver. Todo va a dar indicios a que no más. Y como siempre veníamos adelantando el partido a muerte, va a ser en Santa Cruz. Sí, sí, de hecho, por eso lo importante es que mañana Bill Sermán tiene que hacer un buen papel aquí en Cochabamba. Y por supuesto, el de visitante va a estar complicado, eso es cierto, porque también los equipos de allá se ponen muy fuertes. Pero lo importante es asegurar, ¿no? Para evitar no quedarse afuera, ¿no? Bien, ahí creo que lo traemos a Jair Torrico, el último en llegar, Guillermo. Porque ya con él estaría completo lo que viene siendo el plantel para esta tarde. Ojo que no va Chavalcejas. Amarillas. Amarillas, ¿no? Y por supuesto también no va Jacint Mart... No, perdón. Claro, Jacint Martínez. A ver, nos vamos a acercar por acá. Va a hablar Jair Torrico. A ver, que nos subamos es vital que podamos sumar después. ¿Qué va a cambiar con respecto al partido en Santa Cruz, Jair? Nosotros vamos a ir a buscar desde el primer minuto el resultado. Se va a ver un Aurora que va a estar siempre en el área rival. Vamos a intentar llegar con mucha gente por afuera, con remates por dentro. Así que bueno, sabemos que acá en el local nos hemos hecho fuertes y una vez más tenemos que demostrar. ¿Hay presión por cómo está el grupo? Sí, todos los grupos están difíciles. Nosotros, como digo, es vital que nosotros sumemos hoy. Y para eso hemos trabajado. La mentalidad es fuerte de todos los compañeros y hoy van a rendir al máximo. ¿Yay, por dónde crees que pasó la derrota en Santa Cruz? Por el penal, ¿no? Porque yo creo que era un partido más para un empate y bueno, una desinteligencia ahí en la parte defensiva. Hizo que perdamos el partido. Pero después, creo que nosotros hicimos bien las cosas. Obviamente lo podemos hacer mejor y hoy lo vamos a demostrar. Yair, como tú lo dices, la parte mental que trabajaron es importante, hacerse en el juego de partidos, ¿no? Hay mucha gente de mucha experiencia que sabe jugar esta clase de partidos. Y hoy va a rendir al máximo. Estamos con mucha confianza. Sabemos lo que nos jugamos y vamos a entregar lo mejor de nosotros. ¿Hoy creen que puedes hacer de revancha, Yair? Mira, haz un último encuentro en el set de loca. Sí, obviamente. No nos gusta perder. Sabemos el equipo que tenemos. Pero bueno, hoy nos jugamos algo lindo. Una chance de seguir para poder clasificar. Así que bueno, como dije, ¿no? Tenemos jugadores de mucha experiencia que han pasado momentos en campeonatos así difíciles. Y hoy seguramente van a poner lo mejor de sí para que el equipo gane. Gracias, Jair. Bien, ahí está Jair Torrico, Jessel. Vamos a ver las instalaciones, lo que va a hacer el partido. A ver, autocrítico, ¿no? Muy autocrítico. Llegó Aurora. Llegó Aurora. ¿Por dónde voy a pasar? Y bueno, te digo, Jessel, la verdad, ya aquí la gente de a poco empieza a llegar. Ojalá que el clima acompañe, ¿no? Está lloviendo acá en la ciudad de Cochabamba. De a poquito empieza a despejarse. Esperamos que sí. Por lo bueno del fútbol, ¿no? Porque son dos equipos que han tenido regularidad en la fase previa. Ese es el penúltimo partido, así que en ese sentido vamos a dar una pequeña vuelta. Sí, vamos a mostrar el gramado del Félix Cambriles como lo es habitual, Jessel. Y bueno, ver y esperar de que esta es una chance decisiva para Aurora para que pueda clasificar. Como les dije, perdón, tendrá que ganar hoy día porque si no, se puede complicar mucho sus chances de clasificación. Porque cierre Santa Cruz con Real Paris, Jessel. Sí, justamente, ¿no? Hoy tiene un partido importante Aurora. Tiene que, como bien lo dices, Guille, y lo voy a volver a repetir, tiene que asegurar estos tres puntos porque tiene que, esto le va a ayudar a poder sumar más y seguir escalando, ¿no? Porque, ojo, lo está pisando el talón, lo que es Blooming. Hubiera sido interesante, ¿no? Que el partido, el primer partido del viernes, hubiera ganado por lo menos Aurora o sacar el empate que también le podría, le puede favorecer gol diferencia, ¿no? Así que no se dio de esa manera. Y pues hoy Aurora tiene que lograr, ¿no? Tiene que lograr los tres puntos. Y por supuesto, se viene Royal Party. Ojo con Royal Party que también te puede sorprender. Si bien el primer partido reprogramado venía ganándolo a Blooming, pero acá en Cochabamba perdió con Aurora. Y pues vamos a ver. Ah, ojo que ayer perdió Royal Party con Nacional Potosí. Dos a cero, ¿no? Así que está totalmente complicado, no hay que confiarse. Y pues nada, Aurora tiene que asegurar estos dos partidos. Porque, ojo, no se puede quedar Aurora afuera, ¿no? No, 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 para nada, Jessy, para nada. Tiene muchas más chances que bien se traman en este caso, ¿no? Porque ganando a un punto de su clasificación estaría prácticamente hablando matemáticamente, ¿no? A ver, Gilberto Estrada dice, el pesca mariposas con un espécimo en el arco y esa defensa, bueno. Roberto Fellini no importa si es 1 a 0 o 20 a 0. Los tres puntos, dice Roberto Fellini. Hincha de Auroristas seguramente ahí, Roberto. Randy Mars, dice Guille, si mañana empata San José, ¿van a sacar los trapitos sucios de tu equipo? ¿O van a seguir sucapando a los doctores? No, no, Randy, no soy yo de Vilcerman, por si acaso, para aclarar a la gente, obviamente, ¿no? Y no sé de qué trapos hablas. De todas formas, esto es fútbol y hay que ver todo lo que va a suceder en el transcurso del día de hoy, día de mañana. Y, por supuesto, la última fecha que va a ser la próxima semana. Bien, ya es el... poca gente, ¿no? Domingo. A ver, también estamos a una hora y media del partido, a las 7 y 30 es el partido, así que... Hay tiempo. Hay tiempo, ¿no? Están hinchas de blooming, ¿no? Sí, justamente cuando llegué muy temprano por este sector, toda esta zona estaba llena de bluministas. Porque, ojo, previo a eso, estuvieron teniendo alguna chacota. Yo creo que sí chacota, ¿no? Me parece una chacota lo que han hecho muy temprano, eso de las 3 de la tarde, más o menos. Pero, como bien lo decía, esperemos que no ensucien el partido hoy día, ¿no? A ver, esperemos que no ensucien el partido hoy día, ni mucho menos el equipo visitante y tampoco el equipo local. Que sea una linda fiesta para hoy. Y, ojo, que todavía falta una hora y media, así que seguramente van a ir llegando de a poco los hinchas de Aurora. Porque también el hincha aurorista viene con toda la familia, los niños. Entonces, no podemos mostrar otra imagen, ¿no? Así es, así es. Ojalá que no se empape esto, ¿no? Yo se le dejo. Bueno, buenas tardes, estamos en vivo. ¿Cuánto gana hoy día el equipo de Pueblo? Por lo menos tenemos que ganar por lo menos 2-0. Todavía no está clasificado, pero ganando da un paso importante. ¿Cómo lo ve el equipo de Aurora? Sí, 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 tenemos que ganar este partido. Sí, ganando pasamos. ¿Y el próximo? Creo que... Sí, sí, sí. En el anterior partido hemos visto que jugó bien también, ¿no? Así que, esta tarde se sabe, ¿eh? Tenemos que ganar esta tarde, sí, sí. Siempre apoyando a Aurora, ¿no? Siempre todos los partidos siguiendo al equipo del Pueblo. Siempre, siempre apoyando. Como soy potosino, siempre soy uno más de... como cochalo. ¿Vive aquí usted? Aquí. ¿Radica aquí? Sí, radico aquí, pero siempre apoyando. Y colgando siempre al niño, ¿no? Siempre desde pequeño el niño. Sí, él es nacido en Yungas, pero siempre está igual que este. Ah, guau, guau. Algo peculiar, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ve a Mauricio Soria? ¿Qué le parece el entrenador en este momento a Aurora? Ah, ahora, en esta semana habrá preparado el PNEC que te dijo anterior, cuando ha terminado el partido, voy a prepararme con todo, dijo. Yo creo que habrá preparado así. Me dijo 2-0, ¿se la juega por algún nombre en el gol? ¿Quién mete los goles? Reynoso. ¿Reynoso? Podría ser titular Reynoso, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, que pase buenas tardes, no nos molestamos más. Ahí está Jessel, ahí están las peloritas, ¿no? De Dragon Ball, también hay para niños de Dragon Ball, ¿no? También hay para niños de Dragon Ball, mira la celeste, este tipo azul, ¿no? De visitante, tenemos también ahí la de Dragon Ball, lo que decía, pasión celeste, ahí con el escudo también, guerreros celestes. Y ya se vive la fiesta, insisto, todos los grandes equipos de este grupo, y mira edición ilimitada, dice, ¿no? Esta es la de Dragon Ball. Así que la familia que nos va viendo, nos va escuchando, todavía tiene tiempo, más bien tranquilo, todo está en lo que apuntabas de Blumen, yo quiero hablarlo, porque creo que es un tema delicado, obviamente. Pero hubo disturbios, ¿no? Hubo disturbios previos a lo que es este compromiso, en el sector de la Plaza de la Quintanilla, también en otros lugares, donde hubo pelea de barras, no tengo entendido lo que me ha llevado la información, pelea de barras. Entonces, esperemos que no se manche esto, la verdad, manche el partido, porque tú lo que dices es importante, es una fiesta de fútbol, mira que ahí estaba el niño con el padre, también disfrutando del espectáculo, y esperemos que no se manche, nada más que eso. A ver, ya están algunos hinchas ahí de Blumen, ya es en la zona del sector de la Curva Sur Contados, obviamente, porque recién seguramente va a llegar lo que es la barra ahí de Blumen, pero ya le van dando condimento, porque también sabe Blumen que es un partido decisivo, porque Blumen sabe que si consigue las tres unidades se termina en la historia de este grupo, al menos para Aurora, y Aurora sabe que siempre de local, es difícil que le ganen a Aurora de local, es muy difícil que le ganen a Aurora de local, y yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, y lo voy a decir siempre, es muy difícil que le ganen a Aurora de local, esperemos que refute esto a Aurora, porque la verdad tiene que ganar, ya no hay margen de Aurora, perdón Jessen, hoy tiene que ganar sí o sí, no es como otros partidos, a ver, no, hoy es el partido que Aurora tiene que demostrar, lo que viene demostrando a la mitad de la temporada si quieres, o estos tres meses, y ver, ¿no? Hay puestos todavía de venta para entrar a Jessen. Sí, justamente acá tenemos un puesto que está por la zona de la preferencia casi curva sur, ahí tienen los precios general, perdón, preferencia 40, general 20 pesos, y curva 20 bolivianos, ojo, la general está, es más que todo para el hincha visitante, ¿no? Así que ojo con eso, para los que radican por supuesto acá, los hermanos de Santa Cruz, pueden venirse por el sector de la general, está 20 bolivianos la entrada, y también pueden irse por la preferencia y curva 20 bolivianos, ¿no? Ahí está, la gente va comprando así, miren, acá tenemos, van comprando las entraditas, acá tenemos al amigo que también va saludando a las cámaras de dosis de fútbol, vamos a enfocar, ¿no? Vamos a enfocar, ahí está, van comprando de esta manera, y así de a poquito van llegando los hinchas auroristas, Guillermo, vámonos por ese otro sector para mostrar cómo está el panorama del otro lado, porque ojo, el hincha de Aurora seguramente va a estar por el sector de la curva norte, así que vamos a ver si es que también van llegando de a poco, porque ojo, también se van reuniendo ellos y llegan todos en uno, ¿no? Eso es lo importante también, ¿no? Que tienen esa coordinación entre todos ellos, para que también estén presentes. Ahí están, ahí también vemos algunos hinchas auroristas, ¿no? Habría sido lindo, Guillermo, que entremos por la general a ver, pero no, eso va a ser imposible, porque están los bluministas, o si es que nos permiten, igual ingresamos, ¿no? Sí, sí, sí. No hay problema. No, no hay problema, no hay problema, no tenemos por qué también. Y si conversamos con un hincha de Blooming, ¿te parece? ¿O crees que no imitan palabras? A ver, allá lo vemos a uno de Blooming con la mochilita, vamos a conversar con el hincha, por supuesto, a ver, somos dosis de fútbol. Y te digo, me está dando hambre, Jessy la, me está dando hambre, me está dando hambre, así que bueno, vamos a ver, ahí está el hincha de Blooming, por supuesto, vamos a hablar aquí con el hincha de Blooming, a ver, o entramos, o van a querer hablar, es la pregunta, ¿no? Van a querer hablar, es la pregunta. Así que a ver, vamos a pasar por este lado, está comiendo toda la gente de Blooming, se ve, se ve que Blooming trae gente, así que en ese sentido va a ser un buen espectáculo. ¿Pasar un momentito? Bien, somos dosis de fútbol, estamos acá en el sector de la General, por supuesto, y hay hinchas de Blooming, ¿no? Ya se vive, y hay hinchas de Blooming, por supuesto, Jessy, mira ese sector igual, aguantando. Vi unos hinchas de Blooming en la curva, mira, hay mucho hincha, ojo. Sí, hay muchísimos, Guille, como te decía, estaban casi por todo el sector de la curva sur, ahí afuera, entrecálculo entre unos doscientos o más hinchas que se dieron cita para este partido de vuelta, ¿no? Totalmente, Jessy, totalmente. A ver, estamos acá en el sector de la General, el gramado, mira, la lluvia para mí refrescó un poquito el gramado, se ve como una, no tan mesa de billar, como diría nuestro amigo Rodrigo Ramallo, hay harta gente, Jessy, mira arriba, mira, mira, enfocalo, enfocalo, mucha gente de Blooming, ¿no? Muchísima gente de Blooming con escoltas policiales en el sector de arriba, por acá todos son de Blooming, a ver, uno, ¿qué otro contado de Aurora, te digo, acá en la General, acá el señor con la familia, acá en el hincha, vamos a hablar con el hincha, de Blooming, por supuesto, mira, ya están las cabinas, igual ya prendidas también nuestros colegas. A ver, aquí lo vamos a, vamos por allá, mira, vamos, y vamos a arriesgarnos un poquito, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a acercarnos un poquito, mucho hincha, sí, sí, siempre, sí, hinchas de Blooming por ese sector, arriba también la policía, por supuesto, ya haciéndolo precisamente por los disturbios que ha pasado en el día de hoy, mucho hincha de Blooming, te digo, así que en este sector se van a acentuar, yo pensé que iba a ir a la curva sur, me parece que no va a ser habilitada la curva sur, Jessy. No, de hecho no fue, no fue habilitado, me decían que este sector es más para el hincha visitante, por eso el precio está 20 bolivianos también. Ah, entonces, a precio accesible, razonable, vamos, 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 vamos por ese sector, vamos a hablar con el hincha, con un hincha de Blooming, por supuesto. Acá no, no, no van a hablar, van a ser, van a cantar seguramente, no, no van a hablar, no me parece ahí, si no vamos por dentro también, sí, vamos por dentro, así que bueno, a ver, ahí está un hincha aurorista también, por supuesto, vamos a conversar con un señor seguramente, hay mucho hincha de Blooming, Jessy, a ver por acá, sí, 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 vamos por acá, vamos por acá, vamos a mostrar, por supuesto, a los hinchas de Blooming, por supuesto, está el hincha de Blooming, así que en ese sentido, te digo, importante, la recaudación supuestamente para también, estamos vivos, hinchas, hinchas de Blooming, ¿cuánto ganó hoy día Blooming? 3-0, 3-0, 3-0, siempre, siempre, saca, un presente, Gloria, de Rafinha, Rafinha, triple, listo, ahí está el hincha de Blooming, bien, miren nada, Jessy, por acá, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta, bueno, no, vamos a dar la vuelta, vamos a dar por arriba la vuelta, te digo, se pone tenso el clima, te digo, Jessy, y yo creo que no va a defraudar el espectáculo tampoco, sí, de hecho, ahí también la gente comenta, mira, ¿por qué están los Gurkas ahí? No sé, yo no vi a ningún Gurka, ¿tú? No, tampoco, tampoco es hincha de Blooming, ¿no? Todos son hincha de Blooming, llegaron por la mañana, por supuesto, a Cochabamba, ahí también vemos a otros hinchas Blooming, esos que están descansando, ¿no? Porque seguramente han tenido un viaje pesado, pero bueno, van descansando, y por este sector también, ¿no? Ahí lo vemos a los hinchas, esperemos que no llueva, esperemos que no llueva, porque se está despejando también el cielo, pero es que hoy pueda ser un lindo partido y una linda fiesta, ¿no? Ahí está Guillermo. A ver, bueno, estamos acá con la hinchada de Blooming, que se canten una de Blooming, ¿cuánto gana video Blooming? 1-0, 2-0. 2-0, 2-0. ¿Video de Santa Cruz? Sí, de Santa Cruz. ¿Cuándo llegaron esta mañana? Sí, no, en la tarde, en la tarde, en la tarde hemos llegado. A medio día llegaron, ¿no? A medio día llegaron, ¿no? ¿Y qué tal Cochabamba? Vimos. Vimos, vamos. Vamos a matar a la locoya. Si gana hoy día Blooming, clasifica, ¿sabías, no? Sí, claro. Pero si empata, si pierde, está ahí en las posibilidades. ¿Cuánto gana Blooming? Me dijeron, 1-0. 2-0. ¿Goles de? ¿Goles de? ¿Jugará Rafinha? Yo pregunto. ¿Jugará Rafinha para ustedes? No sé, no lo sé. Oh, mirá el hincha ahí. Arcándese. Dime lo que quiera. ¿Cómo está? ¿Cuánto sale el partido? Buenas tardes, estamos en vivo. Sí, buenas tardes. Sí, la verdad, primeramente, gracias por este, venimos de Santa Cruz de la Sierra. La verdad que somos 12 flotas que hemos venido, espectacularmente. Salí de ahí, salí. Gracias. Salí de ahí. Bueno, listo, muchas gracias. Seguimos entonces. Gracias, pasaron más, Jessen. Aguantelo. Muchas gracias. Ahí también. Vamos, Blooming. Bueno, ahí estamos también. Ya está la cabina prendida, creo, ¿no? La quinta cabina prendida. Estamos, vamos a seguir. Entonces ya se molestaron, te digo, y lógico, no es lógico, normal, digamos. Y bueno, ahí estamos, mostramos el césped de un cachito, a ver, el césped. Mesita de billar, parece, ¿no? Bueno, tampoco así, pero está bien. Te digo, está bien el césped. Te digo, está bien apto para las condiciones del partido. Ahora, esperemos que no llueva también, para que no malogres, si quieres, el espectáculo, Jessen. Sí, esperamos que sea una linda noche y el clima también nos acompañe en esta jornada, porque, ojo, hay muchos hinchas que se han dado cita el día de hoy, que algunos están descansando, porque nos decían que llegaron a mediodía, así que están recargando. Ahí está, vamos, Blooming, ¿no? Con su vamos, Blooming, están recargando esas energías para seguir alentando a su equipo, que va a ser Blooming, ¿no? Sí, 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 muchísimo hincha, nos arriesgamos un poquito, pero ya, ya está, ya pasó. Mucho hincha de Blooming, te digo. Y bueno, esperemos que sea, insisto, insisto, sea un buen espectáculo, la verdad, que gane el mejor, obviamente, y por supuesto, ¿no? Para nosotros, obviamente, nos conviene ganar Aurora, por supuesto, porque queremos que le vaya bien a los cochabaminos, pero esto es fútbol, y si gana el mejor, no pasa nada, está todo bien, Jesse. De todas formas, el hincha de Blooming, como siempre dicen ahí, los mismos hinches estamos en todos lados y demás, así que ya se va poniendo caliente el clima. Me imagino que ya va a haber muchos cánticos, ¿no?, por parte de uno y otro. Y bueno, ahí también con el alcoholímetro, ¿no? Jesse, es bueno también informar a la gente. En el sector de la General, así te digo, así encontramos ahí a un amigo. Así que, te digo, ya está todo listo, Jesse, para que, bueno, hagan el calentamiento previo, salgan los equipos a la cancha, ya marcamos la previa, estamos temprano todavía, una hora y cuarto falta todavía para el incompromiso, pero ya hay hinchas del conjunto de la Academia Cruceña en el estadio, Feliz Gabriel, Jesse. Sí, sí, de hecho, ya lo hemos, nos hemos arriesgado, como bien lo decías, el trabajo es un riesgo y, pues, la primicia también es importante también, ¿no? Así que, por eso es que hemos logrado hablar con alguno de ellos, si bien otros se han molestado, pero no pasa nada. Se respeta, pero bueno, ya bien lo decías, Guille, el equipo, bueno, el hincha visitante se encuentra, por supuesto, en la General, aguardando, por supuesto, ya lo que va a ser este partido, siete y media de la noche, así que nos vamos por el sector de la Norte, para ver qué tal va por ese lado el panorama, porque, ojo, por ese sector llega el equipo visitante, perdón, el equipo local, perdón, el hincha, bueno, el hincha local, así que vamos a ver si ya están por ese sector, porque, ojo, vimos todavía vacío, vamos a también hablar con ellos, porque por este sector siempre hay movimiento, Guillermo. Así es, Jessel, espero que no se ensucien, insisto, el panorama, porque la verdad, no, no conviene tampoco al fútbol, y mucho menos al nuestro, porque por el momento que estamos pasando también desde lo futbolístico, desde lo dirigencial y demás, así que, bien, estamos en el sector de la Curva Norte, y en la boletería, por supuesto, ahí está, siguen comprando algunos tranquilos las entradas, un domingo, que por lo general siempre es en familia, y ya culminando, la jornada del descanso, por así decirlo, vénganse a un partido tranquilo, que promete también desde el juego, desde lo futbolístico, porque son dos equipos muy buenos, que han tenido una buena fase, previa a los cuartos de final de la misma edición, así que, vengan, cómanse algo, y claramente disfruten del partido, porque, yo digo, va a ser un buen partido, un buen espectáculo, eso sí, lo aseguro, y que la gente se vaya sumando, hincha de Aurora, por supuesto, que vengan, que todavía tiene tiempo, mira que falta una hora y pico, y también en hincha, por supuesto, si nos escucha de Blooming, que reside en Cochabamba, o está en Santa Cruz, por supuesto, ¿por qué no? prender la sintonía de dosis de fútbol, estamos ahora por el sector, ya entrando en lo que es la preferencia, y poco, poca gente, ¿no? por este sector, por el otro, todavía mucho más, pero seguramente, llegarán al filo, llegarán sobre la hora, ya sé, porque la verdad, la, sí, la curva de la norte, también suele ser una de las curvas, que también lo llena, por supuesto, a Aurora. Sí, seguramente van a, bueno, creo que ya vienen por este sector, los califachos, nos acercamos, creo que vienen por el sector, de Juan de la Rosa, ¿no? la avenida Juan de la Rosa, que, es el sector, por donde siempre llega, así que, vamos a, mostrar también, ¿no? la llegada del hincha, a Aurorista, que ya se van a ir aproximando, seguramente por acá, por la zona norte, y, como es de costumbre, ¿no? con los petardos, haciéndose sentir, o seguramente están más adelante, concentrándose todavía, ¿no? Así que, vámonos por allá, Guille, pero, si tenemos la oportunidad de mostrar, lo vamos a hacer también, así que, nos vamos, por el sector de la, preferencia, porque, ya esto, se está poniendo, interesante, ¿no? porque, ojo, yo juraba que, el hincha de Blumin, no iba a llegar, sinceramente, no tenía, mis datos, sí, a ver, creo que, como está jugando, Blumin, dentro de que, tampoco ha sido un buen partido, con Aurora, el pasado de Santa Cruz, también te da inicio, a que apoyes a tu equipo, ¿no? Blumin, viene jugando bien, eso es una realidad, pero bueno, creo que también, se va a enfrentar una Aurora, que de local, es temible, ojo, desde el juego, desde la actitud, porque ya conoce también, por supuesto, a su estadio, y en ese sentido, ver que tu equipo, viene bien, y de tiempo, está con chances de clasificar, el hincha de Blumin, ha viajado, ¿no? Y hemos visto varios, y ese, no es que un sector, hemos visto a varia gente, que está en la general, mucha gente, de la hinchada, ¿no? 500, ¿no? más o menos, unos 500, yo creo que, incluso tranquilo, podrían llegar a 600, 700 personas, sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque, viajaron, llegaron a mediodía, lo dijo el chico también, así que, también se enojó, alguien de la barra, se enojó, ¿no? ¿a qué te dijo, Jessen? Me dijo que nos veíamos, un poco por allá, porque se estaban organizando, y creo que seguramente, no quería que salgan, esos detalles, bueno, ahí también, al menos nos dijeron, con educación, así que, tranquilo. En nuestro curso, de especialización, en topografía convencional, aérea, y su aplicación, con Civil 3D, aprenderás a operar, con destreza, los equipos esenciales, como nivel de ingeniero, estación total, RTK, y drone, de manera presencial, y personalizada, dominarás, la representación gráfica, de cualquier tipo de terreno, transformando, datos, en imágenes claras, y precisas, para luego, modelarlas en Civil 3D, el inicio es este primero de abril, con modalidad semipresencial, en la ciudad de Cochabamba, si quieres más información, comunícate con los números de WhatsApp.